Este sábado se realizará la pelea del siglo en el boxeo mundial y donde el estadounidense Floyd McWearer se medirá al filipino Manny Bacchiao en un combate que sobrepasa los 350 millones de dólares en ganancias. Mike Wearer llega con un invicto de 47 combates, aunque también manifestó que es mucho mejor que grandes leyendas del pugilismo como Mohamed Ali, que ya levantó las críticas de los expertos. El otro lado del combate es el económico, donde el boleto más barato anunciado para esta pelea ronda los 1.500 dólares o hasta los 7.500, más de 58.500 quetzales. Y según las estimaciones del aporo del MGA en el Gran Hotel de Las Vegas, Nevada, son 16.800 localidades que dejarían una ganancia de 74 millones de dólares, superando el pasado Super Bowl 49. Ahora la reventa en internet del boleto promedio a los 10.500 dólares, mientras el más caro es de 64.690 dólares. Esta pelea contará con una audiencia de circuitos cerrados de más de 25.000 personas que pagarán más de 100 dólares por ver el evento. La pelea anterior de Mike Wearer ante Canelo Álvarez tuvo 26.000 compras en esta forma de transmisión y más de 150 televisoras en todo el mundo transmitirán el combate. En total, las ganancias se estiman en los 300 millones de dólares, aunque entre taquilla y derechos de transmisión podría superar los 500 millones. En base a los porcentajes de ganancias, el 60% irá para Mike Wearer, mientras el 40% al filipino. En número, 180 millones de dólares para Money y 120 para McMahon. ¡Gracias!